Gracias. 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 Y medio de centímetros de ancho de los hombros, tiene 44 en la espalda, toda esta parte de aquí, y el final es la foto derecha. Los pies, es todo una pieza, excepto lo que es la zona. Es momento de mostrar con firmeza el compromiso que todos tenemos por aquello que une mayoritariamente a esta sociedad, que son los valores y la cultura y la fe en la que hemos crecido como pueblo. Sin esa cultura, sin esa fe y sin esos valores, la historia de Castellón, la historia de nuestra ciudad y nuestra provincia, hoy no serían la misma. Y por eso, las instituciones, el Ayuntamiento de la Capital y la Diputación nos alineamos claramente y sin ningún tipo de complejos con la opción mayoritaria de la ciudadanía en el sentido del apoyo a esa cultura, a esos valores y a esa fe.